¿Qué es la Asociación Civil de Transparencia? 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 Eso nos dice mucho de la incapacidad de generar programas de gestión adecuados en los cuales la población sea la beneficiada. Asistimos a un sistema en el cual lo que importaba era la infraestructura por encima de cualquier otra cosa. Yo me pregunto, ¿cuánto estaría dispuesto el gobierno a invertir si le decimos que una epidemia causará en un periodo de 5 años 30.000 muertos y dejará 100.000 personas con algún tipo de discapacidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Recordemos que para la gripe AH1N1, que me parece ha causado un poco más de 100 muertos, el gobierno destinó 25 millones. Entonces, nuevamente la pregunta, si supiéramos que van a morir 30.000 personas y 100.000 quedarán con discapacidades, ¿cuánto estaremos dispuestos a invertir como país? Pues esta epidemia, que en realidad es una pandemia porque afecta no solamente al Perú, sino en menor o mayor medida a todos los países del mundo, ya existe y son los accidentes de tránsito. Según la Organización Mundial de la Salud, en el Perú mueren por esta causa cada año 6.000 personas. Es decir, en un periodo de 5 años 30.000 personas pierden la vida. 70% de residuos que están en un destino seguro, más o menos, y un 22% o poco más no controlado. Esos son residuos domiciliarios, pero no se tiene información de residuos peligrosos, no se tiene información de residuos hospitalarios y otro tipo de residuos que una poca concentración de esto te causa mucho más impacto que los residuos domiciliarios. Y en este punto debemos destacar de que no hemos mejorado en los últimos 6 años. Y lo que es peor, somos más habitantes en Lima. En el tema de Lima, para los tres temas que hemos trabajado más a fondo, tenemos que es importante apostar por la movilidad y no por el transporte y la circulación. Hay que invertir más en temas peatonales y en bicicletas y en transporte público que en bypasses y en vías rápidas para vehículos. El nivel de accidentes es altísimo, hay 70.000 accidentes registrados el año pasado. Eso es muy grave por las consecuencias que tiene en vida y en dinero. Tiene también que ver con el impacto en el medio ambiente, con el tema de emisiones. En el caso del medio ambiente no hay un control adecuado de la disposición de los residuos de la ciudad en un porcentaje importante. En más del 20% no se sabe dónde va a parar. Tampoco hay un control en residuos especiales, como los residuos de hospitales, los residuos de la construcción o los residuos peligrosos. No se sabe dónde están yendo a parar y eso es peligroso para la ciudad. Por último, el tema de cultura. Es importante reconocer que hay poca información ordenada y organizada de los temas culturales, de las manifestaciones artísticas, de los eventos, de los museos, de las bibliotecas. Y es importante reforzar la organización de datos para poder tomar decisiones y poder generar mejores políticas públicas. Creemos que es importante que las municipalidades, que los organismos públicos, que la Municipalidad de Lima, tengan oficinas que centralicen datos, que organicen, que investiguen en base a sus propias ideas o sus propios planes de ejecución. La ventaja de un observatorio es que define indicadores que luego el alcalde va a ser evaluado. O sea, el alcalde ya no... si el indicador es cómo está la movilidad del peatón, si el alcalde construye pasos a desnivel, su indicador sigue siendo mal, va a ser mal evaluado. Entonces, los observatorios son justamente para eso, para que el alcalde comience a ver que si quiere aprobar, tiene que ir mejorando. Me da un poquito de pena que de repente recién desde ahora se esté haciendo, ¿no? O sea, no es una cuestión tanto personal, sino me imagino que si esto se hubiera hecho desde hace 10 años, hace 5 años, creo que las cosas habrían podido marchar distinto. Pueden entrar a nuestro portal web, a www.limacomovamos.org. También tenemos cuenta en Twitter y en Facebook, donde nos pueden ubicar. Tenemos un programa de voluntarios, si quieren participar y ayudar a que generemos más información y hacer trabajos en favor de Lima, pueden escribirnos también a los correos que están en el portal web. El único requisito es que quieran Lima, porque de eso se trata, que queramos la ciudad. Ya, listo. Gracias. 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 Gracias.